Ya está disponible el nuevo pase de batalla de la temporada 6 de Warzone Y en este video te voy a explicar cuál es el que más te conviene comprar Porque seguramente ya viste que hay 3 versiones diferentes del pase de batalla Y precisamente en este video te voy a explicar cuál es la diferencia entre estas 3 versiones Por cierto, este pase de batalla termina hasta el 5 de noviembre Es una temporada cortita, así que te recomiendo que vayas viendo tus tiempos Para que no te vaya a pasar la fecha y alcances a terminar el pase de batalla Para explicarte todo esto muy fácil, esto que estás viendo aquí es el pase de batalla Todo esto que estás viendo aquí es el pase de batalla En toda esta página hay 100 objetos distribuidos Primero te quiero explicar cómo es que funciona el pase de batalla El pase de batalla que estás viendo aquí es un mapa que se divide en más o menos 20 sectores Que para ponerte un ejemplo, aquí donde estoy en el sector 15, donde está el muñeco Como puedes ver al lado de la cabeza del muñeco dice un 15 Si me bajara aquí es un 9 Esto significa que este es el sector 9 y el de arriba es un sector 15 Es importante que entiendas esto para poder entender cómo es que está distribuido el pase de batalla Por ejemplo, puedes encontrar dónde están los skins que tú quieres O por ejemplo, las nuevas armas Que bueno, la nueva ametralladora ligera está precisamente en el sector 9 Y el nuevo fusil de combate está en el sector 6 Ahora, cada uno de estos sectores va a tener 5 objetos Que para que puedas verlo mejor, en este sector del muñeco Tenemos al muñeco, una ficha de puntos dobles Una tarjeta de visita Un proyecto para el subfusil RAM 9 Y unas calcomanías Bueno, para completar todo este sector Primero tienes que comprar estos 4 objetos Y una vez comprado estos 4 objetos Vas a poder comprar la skin que sería el quinto objeto Si no te quieres perder mucho Lo que yo te recomiendo es que cuando tengas las 5 fichas Le des al botón con el que disparas Y en automático vas a comprar los 5 objetos Esa es la forma más eficiente que lo puedes hacer Aunque también abajo de mi cara, si lo estás viendo en YouTube lo puedes ver mejor Hay una opción que dice automática, sí y no Es básicamente esa opción que estás viendo aquí Yo te recomiendo que siempre la tengas en que sí Para que no te compliques y siempre tus fichas se vayan gastando solas Que precisamente llegamos a la otra parte ¿Qué son las fichas? Las fichas básicamente son niveles Por ejemplo, actualmente tengo 14 fichas Lo que equivale a 14 niveles Las puedo gastar, por ejemplo, en el sector 1 Y comprar cualquiera de estas cosas Las cosas que arriba dicen gratis Es por si no quieres comprar ningún tipo de pase de batalla Puedes conseguir estos objetos totalmente gratis Y por ejemplo, simplemente le daría aquí clic en X Y ya obtendría esta primer cosa y se me gastaría una ficha Aunque si quisiera obtener los otros 4 objetos de golpe Como te digo, dejo apachurrado el botón con el que disparo Y listo, ya desbloqueé todos los objetos de golpe Para poder obtener un nivel del pase de batalla Tienes que pasar media hora dentro de una partida Lo que también se puede traducir en que juegues 2 partidas de resurgimiento Una de Battle Royale y una de saqueo Si un jugador de zombies es posible que consigas casi 2 fichas Si eres jugador de multijugador Tardar un poquito más en conseguir esto Porque las partidas de multijugador duran menos tiempo Entonces van a ser como unas 5 o 4 partidas Para poder conseguir una ficha Una vez que ya te expliqué todo esto Vamos a pasar ahora sí a las 3 versiones del pase de batalla Primero que nada te estoy dejando este cuadro que acabo de hacer aquí Para que puedas entenderlo un poquito mejor Como puedes ver tenemos 3 pases de batalla Que es este que estás viendo aquí, por ejemplo El pase de batalla que cuesta 1100 cut points Este pase te va a incluir todo lo que ya te mostré Va a regresar los 1100 cut points Y te va a regalar otros 300 cut points Al final vas a obtener 1400 cut points La verdad es que esta es una de las mejores opciones Después tenemos la segunda versión del pase de batalla De 2400 cut points La diferencia entre este y el anterior es que este te va a traer ya 25 niveles de golpe Sabes que jamás te recomendaría que compres esta versión del pase de batalla Gastas muchísimo más dinero del que tienes Nunca nunca compres esta versión Quisieras ahorrarte el tiempo y conseguir 25 niveles de golpe Jorge te recomiendo que pases al Black Cell Black Cell sí tiene una diferencia con las otras dos versiones La primera diferencia es que este cuesta dinero real Cuesta 30 dólares Pero este te va a incluir cosas extra Va a dar los 1400 cut points que puedes obtener con el primer pase de batalla Aparte te va a dar otros 1100 cut points Básicamente vas a obtener 2500 cut points Nos vamos a la tienda 2400 cut points cuesta 20 dólares Que si le metes 10 dólares más al juego Vas a obtener solamente los mismos cut points Que más cosas que te voy a estar diciendo Vas a obtener esta skin exclusiva de Ghost Que como puedes ver es una de las mejores skins que han metido Completamente terrorífica En lo personal si esta skin no hubiera estado en el Black Cell La hubiera comprado definitivamente Aunque costara 3000 cut points Es una de las mejores skins que han metido en el juego También vas a poder conseguir este proyecto exclusivo para la STG Que no solamente es el proyecto sino que también tiene trazadoras y efecto de desmembramiento La verdad es que este proyecto se ve muy bien Y aparte tiene movimiento como lo puedes ver Los accesorios no son los mejores Tienes que cambiar el cañón y la boca del cañón Pero Wow es que este diseño vale muchísimo la pena También vas a poder obtener un remate completamente exclusivo Que se ve muy bien porque Ghost le saca el corazón del pecho al enemigo No estoy seguro si este remate se puede equipar con otros operadores Pero seguramente si Y es uno de los remates más locos que van a estar metiendo en esta temporada 6 Por último también vamos a tener este proyecto para la Rival 9 Que también se ve muy bien También te incluye las trazadoras y el efecto de desmembramiento Y también tiene este movimiento que como puedes ver Es el mismo estilo que vas a estar compartiendo con las skins del Black Cell Ahora eso no es lo único que vas a estar obteniendo Sino que para todas las skins vas a tener un aspecto diferente Por ejemplo esta skin del espantapájaros Vamos a tener esta skin en blanco y negro Vamos a tener este proyecto exclusivo para la nueva metralladora Casto Este otro proyecto exclusivo para el nuevo fusil de combate Este repintado de la skin de payaso Para Michael Myers vamos a tener su traje en color azul Que por cierto la skin de Michael Myers la puedes obtener con cualquier versión del pase de batalla Para la BP50 vamos a tener este proyecto Y básicamente eso va a pasar con todas las cosas que estás viendo aquí Todas las cosas principales que están destacadas aquí Como puede ser esta skin, esta otra skin, el mazo, estas armas y todo eso Van a obtener un repintado de Black Cell Que eso te incluye trazadoras y efecto de desmembramiento En el caso de las skins tienen un repintado en su mayoría a color blanco y negro Así que bueno te voy a decir cuál de estas versiones te conviene más Depende de qué tipo de jugador eres El pase de batalla básico de 1100 code points se lo recomiendo a todos Ya sea que después quieres comprar el Black Cell que puedes hacerlo Y al final te van a estar regresando esos 1100 code points Este es el pase de batalla que les recomiendo a todos Después tenemos la segunda versión del pase de batalla Que cuesta 2400 code points Este no se lo recomiendo a nadie Jamás compres esto No sé cuántas veces necesito decirlo pero nunca lo compres Y por último tenemos el Black Cell El Black Cell va a ser para las personas que quieren conseguir contenido exclusivo Que quieren que su dinero valga más la pena Que quieren acabar rápido el pase de batalla Y que además quieren tener una ventaja exclusiva Porque con el Black Cell vas a comenzar desde aquí arriba el pase de batalla Que de hecho vamos a canjear el Black Cell para que te explique cómo funciona esto Vamos a reiniciar el juego para que puedas ver cómo es que mi pase de batalla Va a cambiar de esta versión a la del Black Cell Que por cierto muchísimas gracias a Quadlatan por haberme regalado el Black Cell Perfecto como ya pudiste ver ahora el Black Cell está mostrando las skins con su rediseño Y los proyectos de arma exactamente igual Y como puedes ver ya tengo más fichas del pase de batalla Ahora tengo 34 niveles Que con esto tú vas a comenzar ahora el pase de batalla desde acá arriba A la derecha vas a tener el nuevo fusil de combate Lo vas a comprar y yo te lo recomiendo mucho porque además ya tiene accesorios Y así no tienes que estar subiendo el arma de nivel Ya vas a poder empezar a usar el arma desde ahorita Y a la izquierda vas a tener la nueva metralladora ligera Que también si la quieres empezar a usar ya tiene accesorios Así que ya no tienes que preocuparte por subirla de nivel Y listo tienes una gran ventaja dentro de Warzone Porque créeme que estos primeros 5 días Tener este nuevo fusil de combate meta Va a ser una gran diferencia en tus partidas La mayoría de gente se va a tratar bastante en conseguir este nuevo fusil de combate Si es que no compro el Black Cell Y tener esta ventaja por ejemplo yo como creador de contenido Es algo abismal Digamos que es un poquito pay to win Pero bueno como te decía el Black Cell te recomiendo a personas que quieren cosas exclusivas Que quieren empezar a probar las nuevas armas con un diseño exclusivo Con trazadoras y efecto de desmenuamiento Que quieren un personaje exclusivo Que quieren un remate exclusivo Y que quieren gastar dinero de forma más inteligente Esto te lo digo porque la temporada pasada hizo un análisis de todos los lotes que iban saliendo Y ninguno valió la pena comparado con el Black Cell Que el Black Cell tenía el subfusil y el fusil de combate meta Y era el único paquete donde podías comprar estos dos por un buen precio Así que en mi opinión si te puedes permitir el Black Cell es lo que yo te recomendaría Así que bueno eso es todo por este video Espero que te haya servido para saber cuáles son las versiones del pase de batalla y sus diferencias Y también para que puedas tomar una mejor decisión entre cuál es el que más te conviene comprar a ti Comparte este video con todos tus amigos también para que sepan cuál es la mejor versión del pase de batalla Y te recomiendo que veas el anterior video porque te expliqué todas las novedades de esta temporada 6 Quédate pendiente del siguiente video porque te voy a subir el nuevo meta Nos vemos ahí